¿Qué tal amigos de MEDUBI? Hoy les traemos un vídeo especial que hablaremos de la ola de frío. ¿Qué es una ola de frío? Una ola de frío es un fenómeno en que la temperatura del aire empieza a experimentar una disminución muy importante que es provocada por la invasión de una masa de aire frío, la cual es una situación atmosférica en la que produce temperaturas extremadamente bajas con lo que respecta a la época. Se habla de ola de frío cuando se produce un descenso de 6 grados en 48 horas, alcanzando una temperatura mínima igual o inferior a 0 grados y una máxima igual o inferior a 8 grados. Estas temperaturas que definen la ola de frío pueden ser diferentes en otras zonas, ya que se produce un fenómeno de adaptación de las personas al entorno en que viven. Este fenómeno suele durar más de un día y su formación se debe por una invasión de masas de aire muy frío. Su extensión puede ser de miles de kilómetros cuadrados. Estas masas de aire que pueden producir olas de frío se clasifican en dos tipos según donde se formen. Masas de aire siberianas y masas de aire polar. ¿Y cómo podemos cuidarnos de este fenómeno? Usar ropa adecuada. Trate de usar bufanda para que el frío no llegue a las vías respiratorias. Personas con problemas cardíacos. Evite salir lo menos posible. Cierre puertas y ventanas que le generen una pequeña corriente fría al hogar. Use la adecuada calefacción para el hogar, estufas, calefactores y otros. Y una comida y bebida caliente es bien recibida para combatirlo. Si te gustó el video no olvides de suscribirte a nuestro canal, déjanos un me gusta y compartilo. Yo soy Rodrigo González de Metui y nos vemos en la próxima. Chau chau.